Ahora la Poderosa 96.7 enviará una prueba del sistema de emergencia de la radio del Valle de Cochera. Lo anterior fue solo una prueba del sistema de emergencia de la radio. La Poderosa 96.7 sirve a la comunidad de todo el Valle de Cochera. La Poderosa 96.7 sirve a la comunidad de todo el Valle de Cochera. La Poderosa 96.7 sirve a la comunidad de todo el Valle de Cochera. La Poderosa 96.7 sirve a la comunidad de todo el Valle de Cochera. La Poderosa 97.7 sirve a la comunidad de todos los Valle de Cochera. test for all of california, all of nevada, all of oregon, and all of washington beginning at 11 a.m. and ending at 12 p.m. test message e-pause open copy as feed configuration test message depending on if you are